Entonces eso a veces te afecta en lo emocional, por supuesto, que te tira un poco, no voy a decir que no. Yo soy muy, así como ves, yo soy un tipo muy tranquilo, muy artesanal, muy conservador, muy chapado al antiguo, muy de antes. Y soy muy nostálgico. ¿Cómo te afectó Miguel el escándalo en su momento cuando se habló, salieron algunas chicas, una en particular que hizo un juicio, que era la causa, la prescribió, según me enteré, acá la tuvimos en el programa y contó toda su experiencia. En su momento Claudia Fernández también hace mucho tiempo atrás. Digo, vos que tuviste siempre una vida muy tranquila en lo público, ¿qué cimbronazo te provocó eso? No, son cimbronazos que afectan obviamente en lo personal y en la familia, obviamente, porque vos tenés que dar la cara en tu casa y decir, mirá, esto no es verdad. Claro, primero en tu casa. Primero en tu casa, y es lo más complicado. Y después, obviamente, después queda en cada uno, la gente va a decir, es verdad, no es verdad, le creo, no le creo. Yo tengo mi conciencia totalmente tranquila. Yo sé cómo es este ambiente, sé cómo es el juego a veces ángel de lo mediático, y lo digo con todo respeto, no tirando a nadie nada raro. Me refiero a que un juego mediático muchas veces puede ser también por algo comercial. Te lo digo con conocimiento de causa. O sea, muchas veces vos haces un gran éxito y del otro lado tenés una competencia que por ahí salta una persona y te dice, vamos a decir tal cosa o vamos a inventar tal cosa. O a mí me ocurrió tal cosa o me pudo haber... Y entonces empiezan a tirar esas bombas donde es para afectarte a vos en lo comercial. Pero vos dormiste siempre tranquilo con estos temas. Sí, totalmente, totalmente. Te lo juro por la ceniza de mi viejo que sí. Porque obviamente con el movimiento Me Too y con otros movimientos feministas tomaron mucha relevancia en estos casos. No te voy a nombrar a otros porque no te quiero equiparar a otras personas que están realmente complicadas en la justicia. Pero lo que te quería preguntar, tenía que ver con una idiosincrasia por ahí del teatro de revistas, donde por ahí era todo más liberal. Digo, ¿reconocés que en algún momento te zarpaste o dijiste algo de más? Uno sin darse cuenta, porque uno va modificando también actitudes. Mirá... Una cosa es querer levantarse a alguien para hablar claro y otra cosa es acosar. Yo digo siempre lo mismo, todos tenemos un muerto en el cajón, ¿no es cierto? O sea, este trabajo te da a veces como productor, no que vos porque seas productor tenés el total poder. Al contrario, uno tiene un equipo de gente que trabaja al lado de uno, con un hito lo teníamos, con Reina era la directora general del espectáculo, o sea que todo lo que era elegir mujeres y demás y varones para los cuadros coreográficos lo elegía Reina. A veces uno se puede confundir con una persona, puede darse o decir algo en un escenario, decir algo en un sketch y algo con doble sentido y por ahí se malinterpreta o por ahí vos estás... Hablo de un sketch arriba del escenario y por ahí vos le agarraste la cintura o un beso en la mejilla, según el sketch que sea, o jugar un poco con el doble sentido. Entonces por ahí la lógica de todo esto es que ahí viene una confusión, no es mía, en el sentido de che, no, 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 esto no lo tengo que hacer. Esto no va más. Pero para mí, reitero, cuando pasan cosas que tienen que ver con esto que me estás preguntando, muchas veces, Ángel, te lo juro por mis hijos, ocurren porque hay algo que hay detrás de todo esto. Yo no digo que, no estoy echando la culpa a nadie, me refiero... No, pero también hay que separar las cosas, una cosa es una infidelidad, otra cosa es un abuso, un acoso, son cosas muy distintas. Exactamente, y yo jamás abusé, no soy una persona violenta ni nada por el estilo, y la gente que te conoce y que te conoce bien sabe también cómo es uno. ¿Fuiste muy infiel? Mirá, yo creo que, creo que en un momento dado puede ser que yo haya cometido algún que otro error, lo admito, y es la cosa que menos uno se imaginaba, pero sí. ¿Y se fueron infiel muchas veces? No lo sé. No lo sabes. ¿Refirís no saberlo? No. ¿O sos de investigar? ¿Sos celoso? No. Soy capricorniano, soy un tipo... ¿Qué quiere decir eso? Que soy muy, digamos, muy concreto, si vos me decís que es de celoso, obviamente, no me gustaría que me metieran los cuernos, es la lógica, pero soy muy concreto, ¿cómo te voy a explicar? Capricorniano, muy seguro de sí mismo en muchas cosas, muy perfeccionista, y sé lo que elijo a lo largo de mi vida, lo que elijo, por qué lo elijo y lo que voy a hacer, pero con una visión, viste, concreta, de trato de no equivocarme, pero... ¿No lo digo? de más